¡La trompeta! ¡Campeones! ¡Campeones! ¡Oye, ole, ole! ¡Es buena equipación! ¡Campeones! ¡Oye, ole, ole! ¡Campeones! 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 ¡Oye, ole, ole, ole! Mi quinta ya. La verdad es que muy contento. Muy contento por el equipo. Se lo merecía. Ha jugado una gran final y, bueno, muy feliz. Por los culés, por la afición, por los compañeros. Es una locura que tengo unas ganas de celebrar lo inmensa y se la dedico a toda la gente que me ha apoyado siempre, que ha estado ahí, a mis padres, a mi madre y a los que ya no pueden estar, a mi abuela, que le tengo mucha presión. A la familia, a todas las familias que no han podido venir hoy en un partido muy especial. y para todos los culés se lo merecían. Después de un año complicado a principios de año, creo que el equipo ha hecho un gran partido, una gran copa y se lo merecían. ¡Gracias! 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 «¡Gracias!!!» «¡Gracias! » Gracias por ver el video.